Hola mis queridos niños del kinder, soy la tía Karen y esperando que todos se encuentren bien de salud en sus casas y junto a su familia, los invito a ver nuestra guía de trabajo. ¡Acompáñenme! La meta del día de hoy es comprender un cuento identificando sus ideas principales. Palabras claves, comprender, identificar, relatar. Te invitamos a ver el video de tu educadora para escuchar nuevamente la historia, el castillo de Palabras. Después de recordar el cuento con ayuda de tu familia, responde a las siguientes preguntas de inicio. ¿Qué cosas le gustaba hacer al abuelo en su casa? Coloca tu respuesta en el rectángulo rojo. ¿Por qué en especial la casa del abuelo? Coloca tu respuesta en el rectángulo verde. El adulto mediador leerá al niño las siguientes instrucciones. Encierra en un círculo la casa del abuelo. ¡Muy bien! Marca con una cruz el abuelo de Miguel. ¡Excelente! ¡Encierra en un círculo a la mamá de Miguel! ¡Súper bien! Ya que descansaron, vamos a seguir trabajando en la guía. Al abuelo le gustaba inventar nombres a todo, pero no sabemos el porqué de esto. Te invito a convertirte en un periodista y con la ayuda de un adulto, registra las preguntas que te gustaría hacerle al abuelo para entender por qué él inventa nombres a las cosas. Preguntas al abuelo. Comienza a escribir. Ahora vamos con las preguntas de cierre. Después de escuchar la historia, puedes comentar el cuento con tu familia nuevamente y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se sintió Miguel cuando no entendía las palabras del abuelo? Coloca tu respuesta. ¿Qué haces tú cuando no entiendes una palabra? Coloca tu respuesta en el rectángulo amarillo. Ahora vamos con la evaluación. Muestra comprensión lectora, indicando ideas principales, personajes y hechos relatados en el cuento, sí o no. ¡Excelente trabajo! Niños y niñas, que tengan un lindo fin de semana. Y gracias familia por participar. Gracias papis por todo el apoyo en casa. Hemos terminado y quiero felicitarlos porque han trabajado con mucho entusiasmo esta guía. Ahora me despido. Les envío un fuerte abrazo y muchos besos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!